Si por tu culpa me juja el cobarde Al ver que lloro y en ella te imploro que vuelvas a mi Yo lo que quiero es que tu no hagas caso Que importa el mundo tu vele a mi lado que muero sin ti Mi cariñito adorado Quiero pedirte un favor Que si no vuelves a estar a mi lado cuando yo me fuera Si das a mi culpa dejarme una flor será el desagravio Que deja mi amor Estas caricias que me hizo tu boca Dejaron veneno y le quitaron fuerzas a mi corazón Después que tanto maldición que llora Hoy con tristeza yo que por tu culpa se agastra mi amor Mi cariñito adorado Quiero pedirte un favor Que si no vuelves a estar a mi lado cuando yo me fuera Que irás a mi culpa dejarme una flor será el desagravio Que desagravio Que desagravio Si 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 Gracias.